El cocinero, ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y construí una paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba, me montaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Azá, madre! ¡Azá, madre mía! ¿Dónde llega el agua? ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Llega! ¡Azá, madre mía! ¡Eso! ¡Hay que hacer! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llega! ¡Llega! y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada a las paelleras, algo que hubo estado en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petriense. Y ya no trabé más la cocina. Ya aburrí sin la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero en el bote. Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Y ya aburrecí la playa. Mucho raro, dos. Yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos.